Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Aten Capital les canta a las 40 XL. Mi nombre es Angélica Cano, soy Secretaría de Prensa de Aten Capital. Y estamos saliendo por Radio Universidad Calf y también por Radio Fuego de Cutralcó y Plaza Huíncul. Vamos a nombrar a Plaza Huíncul, porque si no siempre se enojan, ya me han dicho varios oyentes que decimos solamente Cutralcó. Así que Cutralcó y Plaza Huíncul y por supuesto con redes. En este programa de hoy nos encontramos con Priscila Otom, la compañera que es miembro de la Comisión Directiva Aten Capital. Y es Secretaria de Primaria, Inicial y Modalidad Especial. Hola Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar por primera vez acá en Aten les canta a las 40 versión XL. XL, sí. Priscila, yo decía recién que sos Secretaria de Primaria de Nivel Especial y la Modalidad Especial, Inicial. Y bueno, en este ratito que tenemos, antes de adentrarnos en el tema de hoy, que tiene que ver con la situación del nivel inicial y la reforma educativa, queremos presentarte, ya te conocen los compañeros y las compañeras, pero desde otro lugar, un poco que nos cuentes maestra de qué sos, yo sé que porque te conozco y comparto mucho tiempo con vos, que además siempre seguís estudiando, y cuál es tu escuela de base. Así que, y tu barrio también, si querés contarnos. Dale, sería, arrancaríamos más o menos así. Tengo militancia desde hace un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de años. Muy, mucho, desde muy chiquita, siempre ligada al movimiento obrero y a los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto siempre militante de izquierda. Empecé a estudiar para maestra de grado, me recibí de maestra de grado en el año 2001. ¿Qué año para...? ¡Oh, sí, tremendo! Y me recibí de profesora de nivel inicial hace tres años atrás. Mi escuela de base, en donde soy titular, es la escuela 198, allí soy titular desde hace diez años. Y bueno, y vivo además a cuatro cuadras de la escuela, así que soy parte de la comunidad educativa de la escuela. Pero eso te dice del barrio, ¿no? Porque hace mucho tiempo que estás ahí, no sé, tu hija fue al CP48, o sea, conoces toda... Y vos también trabajaste en el CP48. Sí, sí, de hecho, este año recién renuncié las horas, porque ya sabemos que con un sueldo no alcanza. Entonces, casi siempre o toda mi vida laboral tuve un cargo en primaria y doce horas en media, que estos últimos años, por lo menos cinco o seis años, las tenía completas en el CP48, en el que daba lengua y trabajaba mayoritariamente en el turno vespertino, que la verdad es que adoro. ¿Y por qué te puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué estudiaste maestra de nivel inicial? ¿Qué te pasó con la primaria? ¿Qué te llevó a hacer otra carrera? La necesidad de hacer otra carrera primero partió desde una necesidad subjetiva, de querer seguir formándome, o sea, ya me había recibido hacía más de 16, 17 años, y una en la docencia, en las escuelas, siempre se va dando cuenta que hace falta seguir la formación, que la formación es continua, que eso no es un verso, es real. Ahora, también siempre fui una persona que estuvo en contra de hacer cursos pagos, entonces qué mejor que volver a una institución pública para poder seguir formándome. Y después que en primaria, la mayor parte de mi trabajo, de mi vida laboral, la tuve en primer ciclo. Yo elijo primer ciclo. Claro, que está muy vinculado con... Está vinculado, pero hay un corte muy drástico, muy dramático, y que no debiera ser, entre el egresadito de jardín y el que empieza en primer grado. O sea, ese es un corte que tenemos que debatir, que tenemos que ver cómo hacemos para darle alguna continuidad a esa primera infancia que llega a la escuela, pero que desde lo formal cambia drásticamente. Entonces, había cosas que yo tenía que incorporar sí o sí para la alfabetización, volver a priorizar el juego como un derecho, como una herramienta para aprender y demás, que un poco en la primaria eso se va dejando de lado, ¿no? Como que empezás la primaria y ya sos grande. Muy de acuerdo. Lo viví como mamá, así que muy de acuerdo en ese abrupto salto. ¿Pasa lo mismo de primaria y secundaria? Exactamente. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, quería retomar, porque en este programa también cuando presentamos a las personas que son parte de la comisión directiva, vos ya has estado en varias comisiones directivas anteriores, tenés mucha experiencia en la TEN, también en la CTA. El año pasado fue un año súper intenso porque estuviste todo el año sin licencia, así que aprovechamos para denunciar que la comisión directiva provincial le ha quitado licencia a esa capital, a la seccional, porque no solamente a nosotras, eso nos impide llegar más a las escuelas, a atender a todas las situaciones y soy testigo que el año pasado hiciste a full tu trabajo en la escuela y además desde tu secretaría, las escuelas que estabas a cargo, porque es una secretaría sumamente compleja y amplia. ¿Querés contarnos cuál es tu proyecto desde la Secretaría de Primaria Inicial y Modalidad Especial? ¿Qué te propones? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, en estos años queremos lograr esto desde la seccional. Sí, mira, en principio, bueno, por supuesto recordarles a quienes nos escuchan que efectivamente sigo sin licencia y que me parece que cualquier sindicato, gremio, que se digne a respetar la democracia activa de sus afiliados y afiliadas, debe garantizar el uso de licencia de todos los miembros y de todas las miembros de las comisiones directivas de todas las seccionales, o sea, no solamente en Neuquén Capital, sino además en todas las seccionales, porque eso hace que nosotras podamos llevar adelante nuestro trabajo en territorio, que es lo que nos gusta a nosotras, ir a las escuelas, ir a los establecimientos, estar con las compañeras, y eso se puede garantizar de una mejor manera con licencia. Luego darte la razón en términos de que efectivamente esta secretaría es muy amplia, o sea, el grueso de la base docente en Neuquén son las maestras y los maestros de escuelas primarias y jardines, o sea, es la franja más grande de docentes. Y son la mayor cantidad de escuelas, ambos dos. Entonces, realmente si la directiva no trabajase con una sectorización por zonas en las que cada uno toma las escuelas de todos los niveles y modalidades que está en su recorrida, sería muy difícil en soledad, desde una sola secretaría, poder llevar adelante este trabajo. El año pasado hicimos varias jornadas de nivel inicial, jornadas unificadas, en el marco de enfrentarnos a la reforma curricular que intentan en todos los niveles y modalidades aplicar del gobierno, y que tenía una parte que significaba como una jornada institucional, pero que fue llamada Ateneos, que este año no están en el nivel. Y ante la bajada de línea de en ese momento la jefa de supervisoras y de las propias supervisoras del nivel, ante la multisala, la multiedad y demás problemáticas que se daban en el jardín, nos estaban pidiendo que pudiéramos hacer jornadas que fuesen solo del nivel inicial. Así que el año pasado realizamos dos, si no me equivoco, dos jornadas unificadas a nivel inicial en distintos Ateneos, con jornada de lucha, con constancia y muchísima participación de las compañeras. A mí me parece que en relación a la perspectiva que hay que tener desde la comisión directiva, mi ideal sería poder mantener un trabajo con todas las escuelas primarias y jardines de la ciudad. Creo que en todo este proceso de reforma curricular, las grandes ausentes seguimos siendo las maestras. Es decir, nosotros tenemos que hacer un laburo para invertir la lógica y que las maestras nos podamos correr de este lugar de, respondeme las preguntitas, pero no elabores política educativa, solo respondeme las preguntitas. Porque en ese lugar es en el que pretenden ponernos cuando nos llegan las encuestas o los cuestionarios o nos atiborran de materiales cinco días antes de que sea la jornada. O sea, realmente es una falta de respeto muy grande. Entonces, desde este lugar poder avanzar en que las compañeras sean parte de la elaboración de cómo queremos dar clases. ¿Cómo queremos dar clases? ¿Con qué recurso? La pareja pedagógica, si las preceptoras hacen falta o no en el nivel primario, cómo estamos abordando el tema de la dupla pedagógica en el nivel inicial, que este año llegaron muchísimos cargos, se crearon muchísimos cargos gracias a la lucha de conjunto. Pero son todas cosas que tenemos que debatir. Yo quisiera desde esta secretaría que terminada la gestión pudiéramos decir, bueno, en la mayoría de las escuelas primarias y de los jardines, se pudo debatir el rol de las cosas que necesitamos para ver qué es lo que queremos enseñar y cómo lo queremos enseñar. Bueno, muy bien. Ahora vamos a, gracias Priscila, vamos a escuchar un audio. ¿Me recordás el nombre del compañero? Maxi Masquijo. Él es parte de la comisión directiva de ATEC. ATEC, para la audiencia le contamos, es el sindicato de docentes de Chubut, que está atravesando una lucha. Sabemos que Chubut tuvo grandes luchas, con huelgas muy largas, y él nos va a contar cómo está la situación del conflicto, ahora acaban de votar algunas medidas, así que usamos estos bloques, digamos, también para poder difundir las luchas nacionales. Escuchamos el audio del compañero y volvemos con la reforma. Buenísima. Bueno, soy Maximiliano Masquijo, soy miembro de la Junta Ejecutiva Provincial de la ATEC, a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicación. En el caso nuestro, el gobernador Arcioni es uno de los discípulos directos del ministro actual de Economía, Sergio Massa. Arcioni ha sido ejecutor de un programa de ataque frontal y continuo en los últimos años a la educación pública de la provincia de Chubut. La docencia ha resistido, ha logrado avances y también ha sufrido embates en términos políticos que involucran, luego de la pandemia, al conjunto del régimen político en términos del Poder Judicial, que se ha dedicado sistemáticamente a criminalizar a la protesta social y en particular énfasis a la docencia de Chubut, ha condenado a Santiago Gutmann, ex secretario general de la ATEC y por hechos del 2019 de movilizaciones en el marco de una gran resistencia social con protagonismo de la docencia al frente de todo ese proceso. Y acaba hace dos semanas de condenar a la docente Estela Juárez, ex secretaria regional de Sarmiento, de la regional suroeste de nuestra ATEC provincial. En el marco también de las acciones de protesta que la docencia protagonizó en reclamo ante el brutal avasallamiento de derechos e incluso en esos contextos de escalonamiento salarial, de incumplimiento sistemático de paritarias de ese año y bueno, con posterioridad la situación se continuó agravando. Esa es la realidad y ese es el marco que estamos intentando hoy resistir. La ATEC en la situación de hoy está criminalizada por ser parte de las protestas sociales, de resistencia al programa de ajuste, pero también la docencia con muchísimo esfuerzo recién el año pasado logró salir de un congelamiento salarial de dos años consecutivos que hundió el salario docente de la provincia. Hoy estamos esperando la convocatoria a una paritaria salarial de recomposición y que ha sido un logro de la ATEC porque lamentablemente el resto de las representaciones sindicales le firmó un acuerdo a la baja en febrero, allá por el 17 de febrero, con Arcioni y su ejecutivo sin ninguna consulta a las bases. La ATEC resistió, denunció esa paritaria y su homologación y ha logrado vía un recurso de amparo por omisión en responder a la convocatoria de parte de la ATEC desde el temprano 20 de marzo. Hoy el gobierno está con sentencia judicial impelido a responder a esta paritaria salarial que estamos esperando de modo inminente entre hoy y mañana. De no obtener una respuesta favorable, ya está votado en el plenario provincial de delegados y delegadas escolares que hicimos el 10 de mayo, un paro progresivo que se inicia con un paro de 48 horas esta semana y si no hay respuesta satisfactoria, la continuidad de las medidas se van a desarrollar por 72 horas a partir de la semana del 29 en adelante con un nuevo plenario provincial de delegados y delegadas escolares. Esa es la situación que hoy estamos en términos del plan de lucha. El salario docente está absolutamente deprimido en la provincia del Chubut. No alcanzamos al piso mínimo de 130 mil pesos. También el gobierno provincial está incumpliendo en pagar la cláusula compensatoria para llegar a ese piso mínimo. Así que la situación es absolutamente crítica y en eso estamos inmersos. Por eso esta semana es decisiva para la continuidad de nuestras acciones de reclamo. Bueno, acabamos de escuchar el audio del compañero de Chubut que está en una gran lucha por una situación salarial. No es la primera vez que Chubut sale y lamentablemente de forma aislada como siempre porque la CETERA pacta con los gobiernos de turno. Tenemos que decirlo así en general porque es uno o el otro. Total. Y en esta parte del programa, Priscila, queríamos adentrarnos en los ejes de la reforma educativa en el nivel inicial. ¿Querés contarnos un poquito a la audiencia de qué se trata? Pensemos que este programa sale en toda la provincia así para que puedan conocer la situación del nivel inicial. Sí, yo creo que uno de los problemas mayores que estamos teniendo en relación a las reformas en el nivel es toda la cuestión de inclusión, que es un gran, gran tema. Con el discurso de que tenemos que atender a la diversidad, a la heterogeneidad y demás, han llegado las infancias con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, a los jardines, jardines en los cuales no tenemos equipos interdisciplinarios. Igual esto se amplía todo el sistema educativo, ¿verdad? Estamos en todos los niveles y modalidades trabajando con inclusión, con infancias con discapacidad y sin los recursos ni humanos ni materiales necesarios. Nosotros le decimos inclusión excluyente porque no respetan ni los derechos de los estudiantes con discapacidad ni tampoco del resto del estudiantado. Así es. Tenemos ahora una ventaja, entre comillas, que es que han creado algunos cargos de maestras de dupla pedagógica en los jardines, todavía falta crear cargos, pero esto ha abierto una nueva discusión que es qué pasa con la maestra preceptora. Digo, todo esto pensando en cómo atender a todas las infancias heterogéneas que vienen a nuestras salas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay dupla pedagógica y hay una infancia con discapacidad o hay una infancia que tiene alguna otra problemática? Cuando la maestra está sola en el jardín. Bueno, se llama la preceptora, que en realidad hay una preceptora o debiera haber una preceptora cada dos salas y se la enmarca dentro del formato de preceptora exclusiva. El tema es que en muchos jardines hay equipos directivos, alentados desde las supervisoras, que le exigen a la compañera que haga el mismo trabajo que la maestra de grado, perdón, que la maestra de sala. En esto vale la pena hacer una aclaración. Todos los cargos del nivel inicial son ocupados por profesoras del nivel inicial, ya sea preceptora o ya sea maestra de sala. Ahora, no cobran lo mismo. Hay distintos listados, de hecho. Exactamente. Yo si quiero ser preceptora me anoto en un listado de preceptoras. Si no quiero ser preceptora me anoto solo en el listado de maestra de sala. O sea que para las compañeras que nos están escuchando, que son preceptoras y las supervisoras o alguien, algún equipo directivo, las quiere obligar a planificar, etcétera, etcétera, no les están pagando lo mismo. No, no les están pagando lo mismo. Ojo, yo acá también quiero hacer una salvedad, que es que hay muchos jardines en los que la seño y la maestra preceptora trabajan de común acuerdo como una dupla pedagógica, aunque lo que cambia cualitativamente es que hay una responsable de la sala que es la seño. Ahora, cuando es de común acuerdo está todo bien, digamos. Es un respeto hacia la labor de la otra persona también, pero hay una sola responsable. En este caso pretenden que las dos compañeras sean responsables, que las dos compañeras hagan el mismo trabajo y no solo, Ángel, que hay una diferencia salarial en el cargo de preceptora, sino que además las compañeras preceptoras no pueden hacer carrera docente como lo puede hacer una maestra de sala. Entonces, bajo todo punto de vista, es injusto que se obligue o se pretenda obligar a las preceptoras a cumplir el rol de una maestra de sala. Bien. ¿Y cuál sería otro de los ejes de la reforma en el nivel inicial? Mira, el año pasado salió con mucha fuerza el tema de si había que empezar a pensar en el jardín como un espacio solo de cuidado, no como una suerte de guardería. Bueno, me traen a las infancias y nosotros jugamos y nos divertimos y qué sé yo. Ese es el gran paradigma que intentan cambiar. Exactamente. Y dejar de pensarlo como un espacio de enseñanza, ¿no? Y que además, yo personalmente opino que es el primer espacio muy enriquecedor en términos de un proceso de aprendizaje y de enseñanza para la primera infancia. Es decir, un poco para ayudar a la audiencia, sería el paradigma de la maestra que enseña contenidos en el nivel inicial a la maestra cuidadora. Exactamente. De todos modos, se abre toda una discusión que yo creo que para nada está saldada, que es qué hacemos con esa primera infancia de entre los 45 días y los 3 años, que hoy en Neuquén no tiene espacios públicos, estatales, en los que puedan llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Son infancias que están destinadas a ir a guarderías, a espacios privados, que nada tienen que ver con la enseñanza que nosotros queremos compartir. O las guafas que tienen un funcionamiento distinto. Claro, deberían haber jardines materno-paternales de los 45 días hasta los 3 años, ¿no es cierto? Y por supuesto, ahí habría que abrir otra discusión y todo. Pero bueno, estamos lejos todavía de eso. Lo que sí, el año pasado hubo una discusión muy rica en este sentido y un empoderamiento muy grande de las maestras del nivel inicial, que se pararon de manos ante todos estos atropellos y le pusieron un freno a este intento de imponer multisala, multiedad, multitarea, que era todo multifuncionales. Eso pretendían de las señas. Que este cuento, que ahora que estamos abordando la reforma en diferentes niveles, ¿hay una continuidad en esto de la polifunción, la multinocequé? De hecho, deberían construir esos jardines materno-paternales, porque ni siquiera los jardines actuales tienen ni el cambiador ni el lugar, digamos. Así es. Quieren como usar los edificios que están para flexibilizar a las compañeras. Y vos hablaste de dos ejes, ¿no? Hablaste de inclusión, inclusión excluyente, que decimos. Hablaste de esta idea de la multisala y cambiar el paradigma del rol de la maestra que enseña contenidos a cuidadora. Y ahora hay todo un debate en relación a los patios y a los juegos. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, mira, hay toda una discusión que es muy interesante, pero que además es fundante de un derecho fundante del nivel inicial, que es el derecho a jugar. El derecho de las infancias a jugar y el derecho de aprender jugando. En este sentido han habido muchos jardines que se fueron organizando, autoorganizando, que nos fueron convocando a TEN Capital para llevar adelante distintas medidas de protesta. Abrazos simbólicos, visibilización con volantes, cortes de calle, no sé, se les ocurrieron un montón de cosas a las maestras. Y esto generó que en ATEN Capital, en la directiva, tuviéramos que pensar en una propuesta para contener esta necesidad de las docentes, que parte de la necesidad de exigir juegos en condiciones. Estamos hablando de que en la ciudad hay 23 jardines, de los cuales al menos la mitad tienen juegos que ya son obsoletos, juegos de metal que están prohibidos. Algunos de 30 años, ¿no? Así es, así es. Y otros que no tienen un solo juego, tienen el patio pelado. Porque cuando las maestras reclamaron y vieron este famoso saborido, que es el que anda acusando a los docentes y no resuelve ningún problema, y vieron que los juegos eran peligrosos, los sacaron, pero no trajeron juegos nuevos. Así es, y cuando no trajeron nuevos, las ceños también se pusieron a protestar. Y en esto una cosa que yo quiero rescatar mucho es que han invitado a las familias a ser parte. Y esto me parece que es primordial, porque las escuelas no son solo nuestro lugar de trabajo, son el lugar de aprendizaje de hijos e hijas de la clase trabajadora. Entonces está perfecto hacer una unidad de acción para poder salir con las familias a reclamar lo que hay que reclamar. Saludamos entonces esa enorme pelea que están dando todas las maestras de los jardines por juegos. Vamos hacia el 28, creo que es el día de... El día de las maestras jardineras, el día de los jardines. Tenías que venir vos para decirlo bien. Y vamos a hacer el 30, una gran jornada en el Consejo Provincial de Educación, porque algo muy gracioso que pasó es que frente al reclamo de las maestras, mandaron una misiva a algunas supervisoras donde decían, repensemos los lugares de juegos que no son plazas, no sé qué. Bueno, hay que darle otra funcionalidad a esos espacios para que no reclame en juegos. Exacto. Y bueno, nosotros decimos, sí, queremos los juegos en buen estado, nuevos, los seguimos reclamando, ¿no es cierto? Y para eso nos preparamos para la gran jornada de lucha, porque estoy segura que va a ser así. El día 30 en el CPE nos vamos a encontrar a partir de las 8 o 3... De las 9 de la mañana, perdón, en una jornada de lucha con constancia de todo el nivel inicial. Para ir a... para discutir, pero también para llevarle estos reclamos a la directora de nivel... Por patios seguros. Por patios seguros, pero también para discutir las preceptoras, los cargos que nos faltan. O sea, todo lo que necesitamos vamos a llevar nuestras demandas al CPE. Nos parece que esto incluso tiene que unificarnos ante una medida de fuerza que yo creo que vamos a estar en condiciones de resolver en la jornada que tenemos este jueves. Mañana. Mañana convocamos a todo el mundo a que vaya a la jornada unificada y a la asamblea. Así es. A todo el mundo convocado. Y bueno, porque tenemos todos estos temas sobre la mesa, tenemos que debatir y no podemos seguir como mirando para el costado o como si no pasara nada mientras la realidad nos va atravesando la cabeza, la vida y el cuerpo. Bueno, muchas gracias Priscila. Nos quedan muchos temas porque tu secretaría es muy amplia. Pero bueno, ya vamos a continuar y convocamos a que mañana en el CEPEN 72, a las 8.30, seamos miles. Tenemos que defender todas las situaciones que nos están pasando, edilicias. En primer lugar, al supervisor Julio, que es el supervisor de la 354, que salió en defensa de sus compañeras, estuvo muy bien porque el gobierno, en lugar de asumir el problema, acusó de sabotaje. Tenemos un montón de reclamos por los cuales es necesario convocar asambleas. Lamentablemente, esto no ocurre en toda la provincia, pero en ATEN Capital lo vamos a hacer. Y si somos muchas, seguramente votaremos una medida. Así que te agradecemos que hayas estado hoy. Si querés despedirte de la audiencia. Sí, sí, muchas gracias por la invitación al programa. Como vos dijiste, quedaron un montón de temas para abordar, pero bueno, por algún lado había que empezar. Y ojalá que el jueves nos quede chico el gimnasio del CEPEN 72, porque tenemos que ser miles quienes vayamos a levantar nuestra mano, a debatir, a opinar y a construir el plan de lucha que necesitamos. Seguramente va a ser así, porque va a ser un llamado a atención al gobierno y también a la conducción que nos convocan los chats. Bueno, agradecemos a toda la audiencia de Cutralco, Plaza Wingull, Neuquén Capital y los que nos siguen en redes. Y nos vemos en el próximo programa de ATEN Capital Les Canta a las 40XL con otro compañero de la Comisión Directiva. Gracias. Esto fue ATEN Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.